S. Vives García nos solicita opinión sobre el consumo de agua hidrogenada y los aparatos electrodomésticos que se comercializan para su producción. Lo primero sería qué se entiende por agua hidrogenada. Si entendemos agua hidrogenada, un agua con iones de hidrógeno disueltos, pues no hace falta ningún aparato. Simplemente con coger un poco de salfumán o ácido clorhídrico puro como este que tengo aquí y echarlo en el agua, tienes un agua hidrogenada solamente que no es buena para la salud y no es nada recomendable. Sería un agua muy ácida. Mirando información sobre estos aparatos que menciona, lo que he encontrado es que son aparatos que dicen que tienen un sistema de electrólisis y lo que producen es hidrógeno gaseoso. Esto me suscita serias dudas sobre que estos aparatos sean efectivos y que tengan algún beneficio para la salud. Cuando tú metes dos electrodos en el agua, sí que es verdad que se produce la electrólisis del agua y se produce oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Normalmente cuando se quiere obtener hidrógeno por esta reacción, se tienen que separar los electrodos para que no se mezcle el hidrógeno y el oxígeno producido. Y en los aparatos que he visto esto no sucede. El hidrógeno gaseoso es muy poco soluble en agua. Por lo tanto, la mayoría del hidrógeno producido se va a evaporar o lo más normal es que reaccione antes incluso de llegar a evaporarse porque el hidrógeno es muy reactivo. Dicho esto, aunque estos aparatos fueran efectivos y realmente el agua producida tuviera una concentración alta de hidrógeno gaseoso, que lo pongo en duda, ¿esto tendría algún efecto para la salud? No he encontrado ningún artículo que hable del tema y hay que tener en cuenta que el hidrógeno es muy reactivo y bastante peligroso, porque además es un explosivo muy potente. Con lo cual no creo que ingerir hidrógeno libre podría tener algún beneficio. En todo caso, algún problema. También me sorprende decir que esto lo relacionan con la moda de las dietas alcalinizantes. Yo recomendaría medir el pH con cualquier aparato o tira que venden, como las que se utilizan para piscinas, después de utilizar este aparato, porque yo adivinaría que si realmente se está produciendo hidrógeno y alguna parte reacciona y se disocia, lo más normal es que acidifique el agua.